En el norte de Chile, paraíso natural del fin del mundo, es posible maravillarse con una riqueza escénica de enorme extensión que cubre los kilómetros más áridos del planeta. En este sector del país, la cordillera de los Andes forma una imponente pared, logrando alturas que alcancen los 5.000 a 6.000 metros de altura. Es en medio del altiplano, donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Taguas gigantes, flamencos chilenos y patos puna son solo algunas de las tantas aves que se alimentan, nidifican y conviven con estos paisajes. Y es alrededor de estos rincones de clima implacable, donde deambula silenciosa e invisible un ave legendaria. Es el Suri, una de las aves más grandes de América. Esta ave terrestre puede alcanzar hasta 1 metro 10 centímetros y pesar hasta 25 kilos. Sus largas patas le proporcionan la rapidez necesaria para alejarse de los depredadores. En Sudamérica tenemos parientes de las avestruces. Hay un grupo de aves que ya no vuela, perdió la capacidad de volar y son corredoras. El Suri es una de las aves que dejó de volar, tiene unas patas largas que le permiten correr a una buena velocidad, pero mantiene sus alas porque cuando corren son capaces de hacer giros casi en 90 grados. En el reglamento de clasificación está la categoría inadecuadamente conocido, que significa que está por lo menos vulnerable, que significa que si los factores siguen actuando va a pasar a la categoría en peligro en un mediano o corto plazo. En estos momentos está prohibido, pero se explotaban y se explotan los huevos para comerlos y todavía hay lugares donde se cazan aves para después convertirlas en plumero. Tal vez por su distribución, como es en las zonas andinas del norte, no es muy conocida, pero esa es nuestra tarea pendiente, conocer nuestro país. Se supone que si uno conoce algo, lo puede valorar. Nuestra fauna sobrevive al clima tempestuoso del altiplano. Protejamos la vida que con tanto esfuerzo prospera y da deleite a nuestros ojos. Cuidemos el norte de Chile y a los seres que habitan en él.